No descubrí a los de su clase, sacerdotes que perdieron contacto con la gente sin una bizca de humanidad. Usted no sabe nada de mi trabajo. Desde luego porque es un escritor que yo respeto mucho y admiro. El reto era grande. Bueno, desde la primera lectura que le hice a la novela, que la compré en algún aeropuerto, inmediatamente vi la clara vocación cinematográfica que tenía. La releí, la dejé un tiempo, pero cuando ya sentí que estaba preparado para hacer una película, en fin, empecé a trabajar en ella, la adaptación, que desde luego no fue fácil. Y como una estrategia para la distribución de la película, para que llegara a otros mercados, lo que permitía también atraer actores de habla inglesa. Es que que de haber sido una producción netamente en español no hubiera sido posible. Sí, eso fue interesante, además porque el reparto proviene de 10 países, 12 países diferentes. Sí, fue interesante, pero en buen acople, yo creo. Pues sí, es la condición humana, ¿no? En ese sentido cambiamos poco. Sí, sí. Sí, además ha sido considerado para el papel de Bond. Ha sido uno de los que han estado siempre ahí en la lista de potenciales candidatos. Magnífico, sin ningún contratiempo. Y recibimos tanto apoyo de parte de la ciudadanía, de parte del ayuntamiento, de todas las autoridades, de la policía en Sevilla, que solamente nos queda repetir cada vez que podamos nuestra gratitud. Tiene mucho, tiene todos los elementos. Yo creo que es una película ideal para ir con la familia. Yo creo que es una película que puede gustar a los jóvenes, a los mayores. En fin, yo creo que a pesar de que entiendo las circunstancias del mercado hoy en día y de la taquilla, yo creo que va a tener buena, buena recepción. Conozco bien a los de su clase. Sacerdotes que perdieron contacto con la gente sin una pizca de humanidad. Usted no sabe nada de mi trabajo. Se equivoca conmigo. Es nuestro hacker, padre güey.